Hola sean todos bienvenidos al programa de Así es mi gente, yo soy Isela Sánchez y aquí comenzamos el recorrido del día de hoy. En el marco de la celebración de los Acuerdos de Paz, el Consul General de El Salvador en Woodbridge, Virginia, reconoció el trabajo de diferentes medios y líderes en nuestra comunidad. Reina, felicidades, ¿cómo motiva este reconocimiento para seguir avanzando en el trabajo de Coxa? Muchas gracias Gerardo y gracias por invitarnos en tu programa. Pues felices, contentos, esto realmente como tú dices motiva a cada uno de nosotros a seguir trabajando. Como siempre ya son 11 años con Coxa que está trabajando. Queremos agradecer a todos los fundadores, a la directiva que acaba de salir y a la nueva directiva para ponernos pues como decimos, las pilas para este 2020. Bueno, rápido y en resumen en 30 segundos o un minuto, Reina, los eventos que ya se aproximan en Coxa. Por supuesto, el primer evento que se aproxima en Coxa es la presentación de candidatas a reina de cada pueblo, ¿verdad? Y también luego la coronación a la candidata de Coxa, la reina de Coxa, la Copa Coxa y luego el festival, el onceavo festival que va a ser este año. Y luego tenemos la cena de gala que ya es en diciembre. Bueno, Reina, ¿algún número de teléfono, si alguna comunidad o algún presidente o líder comunitario se quiere comunicar con ustedes para poder pertenecer a Coxa o integrarse a lo que es esta organización? Claro, hacemos el llamado a cada organización que está haciendo trabajo comunitario que quiera unirse a Coxa, a las comunidades transnacionales salvadoreñas americanas, llamar, pueden llamarme a mí, al 202-536-0026 y pues ahí con gusto lo recibiremos. Estoy con otro orgullo salvadoreño, Osmir Garay, un cantante y compositor salvadoreño. Osmir, ¿cómo recibes este reconocimiento con el lema, yo soy constructor de cambio? Muy contento, de verdad, Gerardo, de recibir este. Este es un compromiso que uno tiene que, cuando uno tiene una voz, un micrófono, uno tiene que dar el ejemplo de todo eso. Entonces, construir la paz, como lo dije yo antes, construir el amor, esa es una obligación de cada uno de nosotros porque nosotros somos ejemplo para la comunidad. Entonces, muy contento y a seguir adelante con los proyectos. Qué bonito comenzar con un reconocimiento al iniciar el año 2020. Y Osmir, ¿qué tendremos para este año nuevo? Vienen unas sorpresas por ahí que muy pronto las estaré dando exclusivas y espero, así es mi gente, me reciba con los brazos abiertos. Vamos nuevamente a hacer un video musical en Miami con un tema nuevo que se titula Tú eres el amor de mi vida. Hola, Orlando. Feliz año nuevo. Que Dios lo bendiga. Y ha sido un privilegio encontrarnos en este gran evento aquí comenzando el año 2020 con mucha emoción, ¿no? Claro que sí. Bueno, aquí estamos siempre apoyando a nuestra comunidad salvadoreña y a todas las comunidades latinas. Siempre estamos ahí apoyando todo lo bueno. Qué bueno. Gracias a Dios se logran estas cosas y podemos hacer muchas cosas unidos, juntos y podemos lograr esa paz, esa tranquilidad que necesita nuestro pueblo salvadoreño y solo de esta manera, uniéndolos como comunidad, lo podemos lograr. Tony Guzmán, felicidades hermano. 27 años, ya casi llegando. ¿Cuántos años? 27 años, gracias Gerardo. Sí, como lo dije, este mes de julio, si Dios me lo permite, voy a estar cumpliendo los 28, 28 años. Así es que si Dios lo permite, estaremos pronto tal vez avecinándonos a 30 años con Variedad de Washington. Y para mí es un orgullo promover nuestro país a través, semanalmente, de promover lo lindo, el turismo de nuestro país. Y qué más puedo decir, quiero también agradecer a todos nuestros patrocinadores, como lo decimos todos nosotros, que sin patrocinadores no existieran programas. Así es que, y a ti te felicito también, porque eres un hombre trabajador, merecido reconocimiento. Muchos más vienen en camino. La firma de tu compañía, siempre dando lo que es Carta Poder al Salvador, dando muchos beneficios a nuestra comunidad, Ovidio. Claro que sí, Gerardo, y gracias por el espacio que me das, porque sí, nuestro servicio consiste justo en apoyar a nuestra comunidad con los servicios legales. Por ejemplo, yo me doy cuenta, las personas a veces quieren ser dueñas de una propiedad en El Salvador, pero no tienen el NID, Número de Intimización Tributaria, y no lo tienen y se les ocurre. Según la información que tienen, ellos, mientras no tengan el NID, no pueden comprar una propiedad. Por ejemplo, yo le digo, ok, si usted no necesita ir a El Salvador, yo le ayudo a sacar su NID, le ayudo a hacer la escritura de propiedad, por ejemplo, acá desde los Estados Unidos, no necesitan ir a El Salvador. Las personas, más que todo, las mujeres, se casan, se cambian su apellido, muchas veces se eliminan sus dos apellidos, ¿verdad? Nosotros estamos asesorándoles que es importante que conserven por lo menos un apellido. Por ejemplo, estoy hablando de lo que ha pasado hoy, ayer, ¿verdad? Que de repente son pequeños datos. Nosotros ayudamos con procesos de divorcio, aceptaciones de herencia, autorizaciones para salida de menor, rectificación de partida de nacimiento y todos los servicios. Pero esa es la parte laboral. Pero en la parte social, nosotros sí, como soy parte también del Consejo de Comunidades de El Salvador en Virginia, tenemos, estamos estructurando un programa tan bonito, tan alegre para todo este año 2020, donde vamos a estar muy entretenidos, ofreciéndole a nuestra comunidad, distintos espacios de entretenimiento, de encuentro, ¿verdad? Así como justo esta noche, que hemos estado aquí en esta noche, que somos todos, tú, yo y los amigos que nos ven, somos constructores de La Paz, ¿verdad? Porque dejamos la guerra y ahora todos vivimos en La Paz, gracias a Dios. Bueno, y ahora estamos con el anfitrión del Consulado General de El Salvador en Guprich, representando a nuestro presidente Nayib Bukele, el licenciado Olivo. Bueno, este, qué gusto, señor Cónsulo, estar con usted esta noche, una noche llena de muchas expectativas, muchas emociones, un homenaje a un hombre salvadoreño, pero también a muchos que apoyan a la comunidad salvadoreña. Bueno, sí, esta noche hemos hecho la exposición, ¿verdad?, de nuestro joven William Gaitán, le han nominado, yo soy constructor de paz, y así mismo se les ha dado un reconocimiento a los medios, a las organizaciones, a personas destacadas, que creo que dan mucho por nuestro país, y qué bueno estar unidos, trabajando, y que sigamos trabajando junto a la comunidad, porque eso nos hace grandes a todos los salvadoreños. Roberto López, qué orgullo, un contador, con una de las firmas más grandes en Manasa, Virginia, y que se preparan hacia allá, a lo que es la temporada de taxa. Felicidades, bienvenido al consulado una vez más, siempre de la mano con la comunidad. Gracias, Gerardo, y de verdad que, bueno, gracias por las lindas palabras, y saludando aquí a todos los televidentes, miradas, sí, orgullosos de estar acá, de verdad que muy contentos que la Cámara de Comercio hoy fue homenajeada como constructor de paz, hemos trabajado muy duro todo el año con nuestra comunidad empresarial y la comunidad salvadoreña en general, entonces quiero agradecer aquí al equipo del consulado de El Salvador en Woodbridge por este homenaje de esta noche. Se acerca la temporada de taxes, ¿la empresa está lista para eso? Sí, claro, ya estamos listos, bueno, ahorita estamos ya entregando las formas W2 de los empleados, las 10.99 de los trabajadores, la temporada empieza en enero 28 oficialmente, como ustedes saben, en este país hay una cosa que no perdona ni discrimina, y eso son los taxes, todo el mundo tiene que pagar taxes, o sea, estés con estatus o no, tenés que pagarlos, entonces ya estamos listos para atenderlos, ¿verdad? Y enero 28 empezamos full. Quiero felicitarte por el homenaje de hoy, de verdad que así es mi gente, y Gerardo Sánchez es un líder en los medios, no solo en el área metropolitana de Washington, pero en todo el país, en todo Estados Unidos. Yo te veo en Washington dando la noticia, después te veo en New York, después te veo en Los Ángeles, de verdad que haces una gran... En El Salvador. En El Salvador, bueno, y tal vez en Europa un día de estos, entonces de verdad que sos un orgullo salvadoreño, de verdad que honor, a quien honor merece, y bueno, sigue con los éxitos. Por supuesto, en la gala no nos perdemos, ¿quién se va a perder una buena fiesta? Más que todo si vas a tener cumbia salvadoreña. Perfecto. Claro, claro, ahí estamos, López va a estar presente. Dios te bendiga. No, es un placer para mí, Gerardo, yo creo que nosotros los salvadoreños nos identificamos y con eso, con ese corazón de lucha que nosotros llevamos dentro, yo creo que tú también como reportero haces una tremenda labor con estar acá compartiendo con nosotros para poder mandar esta información, para poder mandar estas vibras positivas, para que nuestra comunidad allá, que los vas a estar viendo, se dé cuenta de que hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Hay mucho trabajo que hacer y por eso aprovechamos las cámaras para mandar este mensaje. Nosotros como Consejo Ciudadano tenemos un compromiso en nuestra comunidad y no importa cuánto aportemos, pero hagámoslo, que ese es un compromiso que todos tenemos y gracias por estar acá cubriendo. Bueno, y yo, que comenzamos con expectativas de nuestra comunidad, se acerca también lo que es una gran oportunidad en el año 21, es de votar en el exterior, seleccionar, incluso elegir autoridades, alcaldes y diputados, ojalá que se apruebe todo esto, pero sabemos de que hay muchos retos en nuestra comunidad, yo sé. No, por supuesto, y mira, y esto es algo que nos interesa a todos, sin importar de qué partido político, yo creo que esta iniciativa que se ha hecho, aprovechémosla, hemos venido trabajando fuertemente para que esto se dé y ahora que se está dando, apoyemos, porque de eso se trata. Si esto se llega a dar, vamos a tener ahora nosotros en nuestras manos cómo poder elegir a nuestros representantes, porque nosotros no solamente, la diáspora, no solamente somos remeseros, también somos gente pensante, gente que sabemos de que El Salvador necesita nuestro apoyo y que ahora que podamos elegir nuestros representantes, hagámoslo, participemos y no nos dejemos que nos den a todos con el dedo, como decimos nosotros en El Salvador. Si las personas se quisieran comunicar con ustedes, ¿a dónde lo deben de hacer? Pues lo pueden, pueden contactar conmigo, al 202-359-0151 o pueden venir al consulado, en el consulado pueden venir, pedir información del Consejo Ciudadano y si quieren ser parte también, este es un proyecto de todos, para todos, así que si usted quiere venir y quiere saber de qué se trata cuando hablamos del consejo, venga al consulado, facilitariamente le van a dar acá toda la información y usted puede ser parte también de este grupo. Bueno, es momento de hacer nuestro primer alto en el camino, usted no se mueva porque regresamos con más de Así es mi gente. Más que abogados, una mano amiga en tus momentos difíciles. Spacey Hot, 100% jugo de tomate con vegetales y libre de azúcar, una combinación perfecta entre tomates y vegetales frescos, como a ti te gustan. Disfruta y prueba el incomparable sabor de jugos Lottie, Spacey Hot, una nueva sensación de sabor para compartir. A la hora de hacer tus taxes, no busques a cualquier persona. En M&G somos autorizados por el IRS, contamos con personal profesional para ayudarte en la preparación de tus taxes, personales y de negocio. M&G es todo en un solo lugar. Desde que era pequeña, mi mamá siempre me enseñó el arte de la cocina. A preparar cada platillo con dedicación y esmero para mi familia. Lo nuestro, el sabor de tus recuerdos. Hola, soy Ovidio Nolasco, abogado y notario salvadoreño, tan salvadoreño como tú. En Cartapoder El Salvador te podemos ayudar con todo tipo de documentos legales a surtir efectos en El Salvador. En cualquiera de los 262 municipios, autorizaciones para salida de menores, declaraciones juradas, testamento. Por favor, visita Cartapoder El Salvador y será un gusto atenderte. Ya estamos de regreso con todos ustedes. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Recuerden de seguirnos por todas las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y antes de continuar, los quiero invitar a la gala de Así es mi gente que se llevará a cabo el viernes 27 de marzo. Los espero ver a todos ustedes ahí. Bueno, continuamos con más y es que la abogada de inmigración, Catherine Canso, ya está presente con nosotros y los trae el siguiente tema de inmigración. Adelante, Catherine. Es un placer saludarles y estar de nuevo con ustedes en otra entrega más de Así es mi gente para responder a sus preguntas y hablar de temas de inmigración, de actualidad y de importancia para toda nuestra comunidad latina. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de Visa U. Las personas en la vez anterior estuvimos hablando, respondiendo una pregunta y quedaron con más dudas. Pero esta vez me hicieron una pregunta que enfoca otra parte de la Visa U que es muy importante que usted sepa. Y la pregunta era esta. Tengo un hijo ciudadano que fue víctima de un crimen. Yo como padre indocumentado, ¿puedo aplicar por la Visa U? Y esta, básicamente la respuesta corta sería posiblemente sí. Y pongan atención ahora toda persona que pueda aplicar por esto, por lo que voy a decir. Le voy a explicar primero y recordarle qué es la Visa U y cómo califican. Una persona para poder aplicar por la Visa U tiene que haber sido víctima de un crimen, haber sufrido heridas físicas o emocionales y haber cooperado con las autoridades. Pero en este caso es diferente. Es una víctima indirecta. ¿Y qué es una víctima indirecta? Es otra persona que no fue la que sufrió el daño en sí, no fue la que sufrió el asalto, el golpe, la herida, pero aún así es considerada como víctima para poder aplicar por la Visa U. En el caso que tenemos en la pregunta, este jovencito que es menor de edad, es ciudadano americano, el papá es indocumentado, él como cooperó con las autoridades, él sí cumple con esa parte de los requisitos y aunque él no haya sufrido en sí lo que fueron las heridas o él fue víctima directamente de lo que fue el hecho, él aún así la ley le permite poder aplicar por la Visa U. Así que señores, esto es una parte que normalmente la gente no sabe. Es bueno que usted se oriente bien y si usted cree que usted o algún familiar puede aplicar para la Visa U, por esta manera es bueno que se oriente con abogado y que evalúe su caso para estar seguros. Otro detallito es que debe saber que no solamente es un hijo que puede usted aplicarse a una persona indirecta, sino también los hermanos menores, por ejemplo, de este jovencito que estamos hablando, que es ciudadano y tiene el padre indocumentado, también si son indocumentados pueden entrar dentro de la solicitud como derivados. Así que señores, hay mucho más y más tela de que cortar de la Visa U. Gracias por su pregunta, espero que haya sido respondida claramente y sigan mandándonos más preguntas. Estamos aquí para esto, para orientar a nuestra comunidad y señores, nos vamos a ver en una próxima, en una próxima entrega de Así es mi gente, que la pasen bien y nos vemos. El Censo 2020 está por iniciar en los Estados Unidos y la alcaldesa de Brentwood, Maryland, Rocío Treminio, nos da a conocer la importancia de hacerse contar como latinos. Rocío, buenas noches, gracias por acompañarme en esta entrevista, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Gerardo, muchísimas gracias. Sí, mira, la verdad que es un tema muy importante a tocar. En los próximos meses, en marzo, precisamente se van a empezar a recibir las boletas, va a llegar un formulario del censo y es muy importante que cada uno de los miembros de cada casa, porque llega por, no llega al nombre del dueño, llega a nombre o a dirección de ese lugar. Y entonces contar a cada una de las personas que viven en su hogar, en su casa, si usted está rentando, asegurarse, contar a esas personas, porque sabes, por lo menos en Maryland te puedo decir, que serían por lo menos 18.500 dólares por persona que recibe el gobierno por cada persona que es contada. Por eso es muy importante que cuando le llegue ese formulario, si usted no lo puede llenar, puede ir a lugares donde le puedan ayudar, donde se pueda asegurar que usted mande eso. Porque, ¿qué pasa si usted viene a abril y usted no lo ha mandado? En mayo van a empezar a mandar un segundo formulario. Si usted no ha mandado ese formulario, ¿qué es lo que va a suceder? En junio una persona del censo estará viniendo a tocar la casa. Pero en ese, una de las cosas que yo estoy hablando es tener mucho cuidado, es mejor mandarlo para que así usted sabe si hay personas que están indocumentadas en su hogar. Usted esté seguro que no va a llegar otra persona a tomar ventaja sobre eso y hacerse pasar por la persona del censo y pueda caer con inmigración. Vamos a hablar claro, ahí se está la orden del día y ellos van a aprovechar cada momento que tengan. Por eso es importante mandarlo anticipadamente por correo, hacerse contar cada fondo que se recibe por persona. Eso nos ayuda en las escuelas, en salud, en todos los servicios que los condados y los estados nos dan. Hagámonos contar, la comunidad latina ha crecido enormemente y no fuimos contados correctamente. Rocío, un tema que ha tocado es las personas que no tienen documentos en ese hogar. O sea, no hay problema, no van a tener ninguna repercusión. Si dan todos sus datos, ¿cuál es la información que puede compartir con nosotros? Bueno, mira, la verdad que el censo solamente se está preguntando, no te pregunta nombre, te pregunta edad, sexo. O sea, eso es lo único que te pregunta. Y tú vas a contar, viven tres adultos, cuatro niños, viven cinco adultos. Eso es lo que se va a contar. Soy hispano, no te va a preguntar porque sí sabes que el presidente perdió eso de hacer la pregunta sobre ciudadanía. Eso no te va a estar preguntando eso, si eres ciudadano o no. Simplemente quieren saber cuántas personas viven en esa dirección, cuántas personas se están contando. Eso es todo lo que quieren saber porque la realidad es que nosotros perdimos muchísimo dinero en los estados porque la mayoría de la comunidad latina no se contó. Ve qué tan importante es censarse y este año 2020 es importante para que usted no se quede fuera del censo. No importa que usted no tenga papeles, pues no sea indescapacitado, debe de contarse. Bueno, cuentan solamente los seres humanos, no los animalitos. No, fíjate que no, pero sabes una de las cosas, ya en las próximas semanas creo que, por ejemplo, con Maryland vamos a lanzar con la casa de Maryland, estamos trabajando. Yo independientemente estoy en el comité de todos los alcaldes del estado de Maryland, estoy en el comité para asegurarme que toda la gente cuente. Entonces mi misión va a ser empezar a hacer videos, empezar a ir a ayudar a la gente, empezar a ponerme en las esquinas, en todos lados, la alcaldía se va a abrir para que la gente que no esté segura cómo llenar el formulario o lo quiera llenar en línea, nosotros le vamos a poder apoyar porque el interés es que todas las personas cuenten. Así es que esa es una cosa muy importante que va a estar pasando este año y de verdad debemos de tomarlo en cuenta porque eso significa dinero para nuestras comunidades, recursos que nosotros no estamos recibiendo porque no están los fondos disponibles para la comunidad latina. Ya escuchó usted esta importante información, espero que la tome en consideración. Rocío, siempre es un honor conversar con usted, que Dios me la bendiga y muchos éxitos para este año 2020. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Continuamos con más de Así es mi gente, Isela. Continuamos con más y es que Guatemala juramentó a las nuevas autoridades que dirigirán el futuro del país. El presidente, los alcaldes y los diputados asumieron sus cargos. Guatemala vivió en la segunda semana de enero uno de los hechos históricos que esta nación centroamericana guardará en sus libros, redes sociales y en la memoria de los guatemaltecos. Los ciudadanos en general amanecieron el pasado miércoles 15 oficialmente con un nuevo presidente de la República. Se trata del doctor Alejandro Yamatey, un médico conservador que llevará desde ya la rienda de la nación en los próximos cuatro años. Como medio internacional, el martes 14 estuvimos en uno de los actos más llenos de retraso protocolario. Evento que estaba programado para iniciar a las 3 de la tarde, tuvo más de cuatro horas de retraso e incluso se dijo que invitados internacionales se habían retirado. Pero también el mismo día, los 160 diputados de la Asamblea Legislativa asumieron su cargo. De la misma forma, el miércoles 15, los 340 municipios de Guatemala realizaron su acto de traspaso de mando municipal. Como así es mi gente TV, luego de cubrir la toma de posesión del presidente Yamatey, viajamos por más de cuatro horas a la ciudad de Chela, para llevar totalmente en directo el recibimiento del mando de la alcaldía por Juan Fernando López, conocido como JF, y su consejo municipal. El teatro de Quetzaltenango fue el escenario donde el alcalde saliente Luis Grijalva juramentó, colocó y entregó la banda, así como la vara edilicia a JF, como nuevo alcalde, periodo 2020-2024. Tenemos muchos retos, grandes retos. Quetzaltenango, en cuatro años, no se puede recuperar de lo mucho que fue abandonada por más de 50 años. Pero nosotros, el consejo, 2020-2024 y su servidor Juan Fernando López hará hasta lo imposible para que se inicie esa reingeniería que necesita la ciudad. Que tal vez uno pueda tener muy buenas intenciones de hacer muy bien las cosas, pero desgraciadamente cuando uno ya está aquí metido se ve envuelto en la rosca, en la famosa rosca, donde si no haces eso vamos a quitar esto y tenés que meterte a esto. Entonces, desgraciadamente así lo es. Pero ojalá vaya bien, ¿verdad? Y que... JF, Juan Fernando López es nuestro nuevo alcalde. Ojalá también, así como prometió en campaña, también realice las acciones, ¿verdad? Porque es lo que el pueblo anhela, especialmente Quetzaltenango, la bella Xelajú, es la ciudad de la cultura. Por lo tanto, anhelamos, deseamos que las acciones se realicen. Pero esperamos que este cambio y con la mentalidad que tiene el señor JF, el compañero JF, se realicen esos cambios aquí en Guatemala. porque no solo aquí en Quetzaltenango se debe de hacer esos cambios, sino lo necesitamos a nivel nacional, ¿verdad? Para que Guatemala surja, resurja nuevamente. Yo quiero desearle desde ya que Dios le bendiga porque ya esperábamos este cambio nosotros los quetzaltecos porque verdaderamente estos cuatro años fueron fracasos para Quetzaltenango. Podemos darnos cuenta con la iluminación del parque. Esto es una cocina con unos cuantos candiles nada más y eso no es lo que nosotros los quetzaltecos merecemos, ¿verdad? Quetzaltenango como departamento cuenta con 24 municipios y Xelajú, nombre Xelajú, es uno de ellos. Este se ubica a 2.800 metros sobre el nivel del mar y se ubica a más de 200 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Luego de la toma de protesta, el alcalde Juan Fernando se trasladó al Palacio Municipal para ofrecer su primera conferencia de prensa. Buenas tardes, señor alcalde y corporación municipal. Nuestras felicitaciones, Cecilio Martínez del programa Cien Vigente de Washington. ¿Cuál es su mensaje para los guatemaltecos residentes en Estados Unidos y en especial en Washington? Sabemos que usted ha estado también por ese lado. ¿Va a existir algún tipo de apoyo? ¿Va a haber alguna coordinación? ¿Va a haber algo que usted pueda ofrecer para esos guatemaltecos que están buscando este sueño americano? Muchas gracias. Muchas gracias. En verdad que la economía del país se basa tal vez no en su totalidad pero casi en las remesas. Nosotros, yo como alcalde y hay un grupo de alcaldes de 178 del país que estamos unidos le vamos a pedir a nuestros diputados de nuestros departamentos que apoyen una iniciativa de ley para poderlos ayudar. Con dinero posiblemente no, pero sí podemos trabajar por ellos a través de los diputados. lo único que nosotros podemos hacer. Como es tradición, por la noche se realizó la recepción de toma de posición en el Centro Intercultural del municipio, donde los invitados tenían que participar en el baile ceremonial El Son del Tartulero, una costumbre de los guatemaltecos donde mujeres y hombres en forma separada hacen dos líneas para danzar. de los guatemaltecos en el baile ceremonial de los guatemaltecos en el baile ceremonial de los guatemaltecos tiene un significado muy importante para cada uno de nosotros, especialmente para el mundo maya, que es lo que significa es alabar y tenerle un gran respeto a la madre tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de ella en la cual nosotros nacimos y vivimos en esa tierra, la cual le demos un gran respeto y con el baile del son y con las notas de la marimba, pues nosotros le hacemos un gran regalo. Bueno, lo que nosotros portamos es la indumentaria maya que está pues en sí con el perraje, el corte, el huipín y ya que estos tienen diferentes pues partes de nuestro traje ya que por ejemplo el cuello de nuestro huipín significa la flora, la fauna, la ranta, el perraje pues es si va del lado izquierdo es porque es soltera y es señorita y el lado derecho es porque ella está casada, la ranta pues los 365 días del año también las de serviente como Max y el corte negro porque significa la oscuridad de la noche y la faja también que cubre el vientre de la mujer a la hora de la gestación. Luego del baile un contingente de colaboradores preparaban y repartían la cena consistente en un platillo típico, pollo en recaudo de tomate, arroz y dos tamales simples. Sin duda fue una celebración con mucha tradición y costumbre disfrutada por jóvenes, niños, adultos y ancianos. Para Así es mi gente en el municipio de Chela y al apoyo de Cecilio Martínez, Wendy Ventura y Cecilio Alfaro en Guatemala, Baltasar Ventura. Es momento de hacer nuestro segundo alto en el camino pero mientras nosotros estemos en la pausa usted regálenos un like en Facebook y también suscríbase a nuestro canal en YouTube para que no se pierdan ningún contenido de Así es mi gente. No se muevan porque ya regresamos. Más que abogados, una mano amiga en tus momentos difíciles. Spacey Hot 100% jugo de tomate con vegetales y libre de azúcar. Una combinación perfecta entre tomates y vegetales frescos. Como a ti te gustan. Disfruta y prueba el incomparable sabor de jugos Lottie. Spacey Hot una nueva sensación de sabor para compartir. A la hora de hacer tus taxes no busques a cualquier persona. En M&G somos autorizados por el IRS. Contamos con personal profesional para ayudarte en la preparación de tus taxes personales y de negocio. M&G es todo en un solo lugar. Desde que era pequeña mi mamá siempre me enseñó el arte de la cocina. A preparar cada platillo con dedicación y esmero para mi familia. Lo nuestro el sabor de tus recuerdos. Hola soy Ovidio Nolasco abogado y notario salvadoreño tan salvadoreño como tú. En Cartapoder El Salvador te podemos ayudar con todo tipo de documentos legales a surtir efectos en El Salvador. En cualquiera de los 262 municipios autorizaciones para salida de menores declaraciones juradas testamento por favor visita Cartapoder El Salvador y será un gusto atenderte. Ya estamos de regreso muchísimas gracias por su amable sintonía. Déjenme preguntarles algo ¿le gusta la música la comida y el deschongue? Bueno si les gustan las tres cosas lo invito a que nos acompañe a la gala de Así es mi gente el 27 de marzo en el Hotel Metropoint. No se lo pueden perder porque esto se va a descontrolar. Y continuando en Guatemala el presidente Alejandro Yamatey declaró estado de prevención para combatir a la delincuencia organizada de ese país. Nuestro corresponsal de Guatemala los trae la siguiente información. Nos encontramos en Guatemala país centroamericano que hace tan solo tres días estrenó presidente constitucional. el doctor Alejandro Yamatey como una de sus primeras acciones este día en consejo de ministros decretaron un estado de prevención que implica sacar a las calles al ejército y a la policía nacional para combatir frontalmente a las maras y pandillas que acechan el occidente de la ciudad capital específicamente los municipios de Misco y San Juan Zacatepeques por un máximo de seis días. El día de hoy se ha iniciado el primero de los cooperativos de control territorial que estamos iniciando decidimos arrancar por el municipio de Misco y San Juan Zacatepeques porque el municipio de Misco le corresponde el tercer lugar a nivel nacional en índices delincuenciales y quiero aprovechar a que ustedes nos ayuden a que nos ayuden los medios de comunicación a trasladarle a la población que este es el momento que nos digan a través del teléfono 110 y del 1574 dónde están quiénes son aquellos que extorsionan que asesinan que violan que matan los que venden drogas los que desmantelan carros los que desmantelan motos todos aquellos que ustedes saben perfectamente en dónde están y que los han tenido a ustedes amedrentados hoy díganos háganos partícipe de esa información. Un operativo a gran escala se puso en marcha a primeras horas de este día la operación se denomina recuperación y control 1 el objetivo principal es proteger la vida y la integridad de las personas que están siendo amenazadas todos los días y proteger sus bienes más de 2.000 elementos de la policía nacional civil y del ejército de Guatemala están destinados para apoyar el estado de prevención que en coordinación con el ministerio público ya han realizado allanamientos y efectuado órdenes de aprehensión yo creo que Guatemala muchos gobiernos han perdido ese terreno de paz tranquilidad de los ciudadanos que te puedo decir no puede andar nadie en la calle porque rápido lo asaltan o te hacen daño y si no pues entrega a tus perteneces y te matan entonces yo creo de que para mí en mi cuestión y por mi familia por mis hijos y por mis nietos y todo eso pues que bueno va que lo estén haciendo pero ojalá que vuelvo a repetir y valga la redundancia que no sea una llamarada de Tusa nada más solo por el momento no pues que esto prosiga y no solo en un municipio que no sea pues a nivel nacional porque si las calles necesitan ser como que más cuidadas o más a la observación del ejército verdad y en su tiempo si sirvieron mucho para comunidades rurales o de escasos recursos si sirvieron mucho porque eran como una especie de protección verdad entonces la presencia influye mucho en las calles entonces si nos pareció que fue una buena decisión pues para mí me merece algo interesante algo bueno que está haciendo el señor presidente de la república porque lamentablemente nosotros tenemos un crimen organizado donde hemos visto que hasta la policía está inmiscuido en esos asuntos lo que es extorsión lamentablemente ya no podemos salir a las calles no nos sentimos seguros y esto hace de que vivamos en una zozobra en un problema ya social en Guatemala que es la delincuencia que no se puede controlar el presidente Yamatei motivó a la ciudadanía para que se una con el gobierno para hacer de nuestra ciudad y nuestro país un lugar seguro como lo está haciendo el presidente Bukele en el país hermano de El Salvador la implementación de este estado de prevención por parte del gobierno ha sido bien visto por los pobladores de Misco y San Juan Zacatepeques debido a que ellos creen que va a ser posible frenar de alguna manera la violencia en sus comunidades sin embargo las organizaciones de derechos humanos ven con desconfianza esta medida porque creen que puede traer algún tipo de conflicto para el país desde Ciudad de Guatemala para así es mi gente Cecilio Martínez es momento de hacer nuestro último alto en el camino pero usted no se mueva porque regresamos con más de su programa favorito así es mi gente Más que abogados una mano amiga en tus momentos difíciles Spacey Hot 100% jugo de tomate con vegetales y libre de azúcar una combinación perfecta entre tomates y vegetales frescos como a ti te gustan disfruta y prueba el incomparable sabor de jugos Lottie Spacey Hot una nueva sensación de sabor para compartir a la hora de hacer tus taxes no busques a cualquier persona en M&G somos autorizados por el IRS contamos con personal profesional para ayudarte en la preparación de tus taxes personales y de negocio M&G es todo en un solo lugar desde que era pequeña mi mamá siempre me enseñó el arte de la cocina a preparar cada platillo con dedicación y esmero para mi familia lo nuestro el sabor de tus recuerdos hola soy Ovidio Nolasco abogado y notario salvadoreño tan salvadoreño como tú en Cartapoder El Salvador te podemos ayudar con todo tipo de documentos legales a surtir efectos en El Salvador en cualquiera de los 262 municipios autorizaciones para salida de menores declaraciones juradas testamento por favor visita a Cartapoder El Salvador y será un gusto atenderte ya estamos de regreso con la recta final de Así es mi gente y para cerrar el programa del día de hoy en conmemoración al nacimiento de Martin Luther King en los Estados Unidos específicamente en Washington D.C. se hace un gran desfile vamos a ver cómo se la pasan los asistentes así es estamos en la celebración de Martin Luther King en las principales calles del Norris en esta capital así es de que nosotros como así mi gente le tenemos a ustedes todos los promenores de esta gran celebración aquí en la avenida Martin Luther King El Salvador se ha hecho presente y Fiesta D.C. también está presente nosotros le llevamos a ustedes toda esta cobertura especial disfrútela bueno Tony ¿cómo te la está pasando en este día? bueno muy bien primeramente saludos a todos los que están pues conectados viendo lo que es este parade de Martin Luther King de hecho estamos aquí en la avenida Martin Luther King donde ya ha iniciado este parade bastante frío al inicio pero ya el calorcito de la gente parece que está cambiando así que estamos muy contentos de estarles compartiendo a través de estos medios lo que está sucediendo en este momento gracias Gerardo bueno no y lo más importante también vemos que está participando El Salvador hoy en este desfile sí definitivamente tenemos a Fiesta D.C. tenemos a Ciudades Hermanas y es un gusto y un orgullo para nosotros de estar participando en este parade realmente que es histórico recordando a Martin Luther King quien hizo aquella palabra bien famosa I have a dream y pues fue un logro porque recordamos que una vez una mujer de Morena fue arrestada porque no le cedió el asiento a un blanco así es que que bueno que bueno se refiere a Rosa Park una mujer en las cuales sabemos de que ha pasado formar parte de la historia también así como también Martin Luther King así de que estamos viendo el ambiente hay mucha expectativa Tony que gusto nos seguimos viendo en todo el proyecto igualmente gracias Gerardo por siempre estarle dando cobertura a estos eventos para poderse los llevar a la comunidad de sus casas ahí va México representando a México María Corrales hola María Fiesta DC presente Fiesta DC siempre presente y esperando que todos nos acompañen el próximo año y bueno y ve una bandera de México cuénteme pues siempre México Colombia República Dominicana ahí atrás tenemos representantes de nuestra belleza y cultura así es que acompáñennos mi nombre es Demi Soto represento al movimiento cultural sabadoreño DMV y estoy bien orgullosa y contenta de estar aquí en este desfile en honor de Martin Luther King Jr todos aquí estamos poquitito sufriendo el frío pero aquí estamos con una gran sonrisa y estamos caminando aquí con felicidad y orgullo que interesante algún mensaje para todos para que se unan a estas grandes celebraciones bueno es importante de venir aquí en Washington DC más importante en este día porque Martin Luther King Jr era un gran nombre para este para este lugar en derechos de los derechos humanos y está bien importante y solo estamos aquí juntos y contentos de estar aquí desfilando Anaís cuéntame cómo te sientes de estar aquí en este día tan importante y por qué es tan importante la participación de nosotros bueno para nosotros es muy importante ya que la comunidad latina sigue creciendo y somos un poder ya aquí en Washington DC gracias a Muriel Bowser y a Fiesta DC y de verdad que estoy muy orgulloso muy feliz de estar acá ya que esta es una fecha demasiado importante para la historia de Estados Unidos me parece demasiado hermoso que la comunidad latina también sea parte de ella y ahora estamos con una de las mujeres orgullo de El Salvador nacida también en Estados Unidos Jennifer Guzmán Jennifer qué gusto saludarte bueno bien abrigada esta mañana sí fría pero aquí estamos apoyando a la comunidad latina bueno qué importante es para ti esta participación Jennifer es algo muy importante aquí para la comunidad latina que estemos aquí todos juntos porque si no era de Martha Duster King no estuviéramos aquí todos aquí somos 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 iguales mi nombre es Martha Garzón hoy vengo a representar a nuestra comunidad a nuestros hispanos que francamente estamos con ellos si no hubiese sido por este líder no hubiésemos aprendido los siguientes líderes que seguimos viniendo por acá y espero que todos estos ejemplos cojan nuestra juventud Marta háblenos de de su comunidad de los eventos que tienen para este año 2020 especialmente usted lidera una de ellas sí este año estamos comenzando a trabajar para el festival ecuatoriano que se hace todos los años el número 28 en Arlington Virginia esperamos la colaboración la atención de no solamente el ecuatoriano sino del latinoamericano que venga y aprenda nuestras culturas soy Carol Campbell y represento el comité Chiapaneco parte de México estamos aquí para celebrar a Martin Luther King en su vida en su día Carol sabemos de que México es extenso en cultura en arte y en muchas cosas maravillosas que no se que se viven a lo grande en otros estados como Los Ángeles Chicago y a veces aquí en el área metropolitana de Washington en la mayor expresión de la cultura a veces es bien poco la participación a que se debe eso o se están preparando mejor para participar más grande en este año pues estamos nos estamos uniendo somos muchos grupos este estamos creciendo cada vez más pero si somos un grupo más o menos grande hemos visto que se está abriendo una posibilidad uno de los concejales se ha retirado de su de su furul en la capital de los Estados Unidos y hay una gran oportunidad para que el primer latino este pueda ocupar ese furul este como ves esa gran oportunidad y para los candidatos que están postulando porque tengo entendido que hay varios si hay varios siempre la oportunidad de estar allí hay que lanzarse primero y correr a ver que tal pero es una situación compleja hay varios son como 12 candidatos me parece que están ahora corriendo ¿cuántos latinos? entre ellos me parece cuatro latinos y ¿es la primera vez que se ve eso? hasta donde tengo entendido sí y es un poco complicado por la primero la cantidad de candidaturas que hay corriendo en este momento y los recursos que hay que invertir en una campaña como esa o sea hay que ver cómo resulta ¿qué papel puede jugar la comunidad hispana para poder apoyar este tipo de candidaturas? bueno yo creo que la comunidad hispana el deber que tiene es el de informarse para saber exactamente cuáles son las propuestas que están llevando estas personas que dicen representar a la comunidad y si esas propuestas son beneficiosas para el grupo de la comunidad en general ¿y tú nunca has tenido deseos de integrarte a la política? bueno estás participando ya de adentro pero digamos desde puestos administrativos pero hay muchas personas como tú profesionales preparados en esto ¿tienes aspiraciones algún día a ser algún candidato a delegado a alcalde o ¿cuáles son tus sueños? mi aspiración es dar lo mejor por la comunidad latina cada día que voy a mi trabajo por el momento muchas felicidades y feliz año bueno continuamos con esta pues cobertura especial de la celebración de Martin Luther King este día en las cuales se conmemora un día más un año más de esta gran pues conmemoración a este gran hombre de que diera pues estos principios de libertad en nuestra comunidad aquí está Jackie Reyes la directora de asuntos latinos de Washington de sede la alcaldesa Muriel Bowser Washington es una ciudad pues ahora con muchas aspiraciones en la economía uno de los principales ciudades ya a nivel nacional de los Estados Unidos Jackie estamos celebrando un día muy importante para la biculturalidad a nivel mundial si este Gerardo estamos aquí celebrando lo que fue el líder espiritual Martin Luther King y que es lo que nos lleva a que todos fuéramos iguales así que estamos aquí estamos aquí caminando con una comunidad latinoamericana y también vemos enseñando que somos los latinos para nuestros hermanos afroamericanos también bueno y es importante continuar en esta mañana este Jackie hablando de toda esta grandeza de la comunidad aquí en Washington DC y los servicios y también el trabajo que ha venido haciendo la oficina de asuntos latinos que ahora cuenta con un presupuesto bastante grande si estamos ampliando más las necesidades más grandes con todo lo que está pasando en inmigración la alcaldesa tiene el programa de justicia para el inmigrante que tú sabes que es asesoría legal para los inmigrantes aquí en Washington así es que se nos extendió el presupuesto pero también las necesidades son grandes las necesidades se hablan de necesidades los programas en las escuelas el combate también a la prevención que es uno de los papeles bien importantes de la alcaldía si señor así es que estamos tú sabes que el crimen y cuando a veces los muchachos no tienen que hacer ya vamos a empezar el trabajo el programa de trabajo de nosotros ya empieza la registración en enero ya en enero 31 así es que a todos los jóvenes que necesitan trabajar aunque no tengan documentos por favor estén pendientes estamos hablando de casa ruby y casa ruby es un centro comunitario de lgbtq y estamos aquí representando nuestra comunidad latina transgénero mujeres de color de todo aquí somos cada uno y este es el bando de nosotros tenemos un shelter que son 24 horas al día y tenemos 100 camas por ejemplo si alguien tiene frío y tienen la edad entre 18 y 24 y quieren salir del frío uno puede llegar a nuestra casa y ahí llegan y ahí le damos de comer le damos una cama le damos de todo y es el centro más grande que hemos aceptado la comunidad lgbt de la caravana que acaban de venir hemos aceptado como 35 individuales que ahí se nota que eran las primeras que vinieron y estamos aquí unidos como familia así llegamos al final de esta cobertura especial en la celebración de Martin Luther King usted no sea parte de así mi gente que tenemos mucha información para todas nuestras comunidades se quedan con estas imágenes y nos vemos en la próxima a través de nuestro canal digital así hemos llegado al final del programa del día de hoy pero usted recuerde que si le encanta la música la comida y el deschongue lo invito a que nos acompañe a la gala de así es mi gente el 27 de marzo en el hotel Metro Point toda la información está apareciendo en pantalla bueno queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores que sin ellos así es mi gente no fuera posible pero también recuerde que si usted necesita pantallas digitales o una transmisión en vivo llámanos al número que aparece en pantalla para mí ha sido un placer acompañar a cada uno de ustedes los veo el próximo fin de semana hasta la próxima porque lo nuestro llegó a su fin y ya estoy loco no platico con nadie que mi mente solo vive por ti que ya estoy solo tratando de olvidarte ya me pesa tanta y tanta soledad más pienso en ti pues tu recuerdo noche a noche entra en mi mente por no saber ya no platico con la gente y hasta estar solo me provoca y pienso en ti más pienso en ti porque las noches aunque no pueda tenerte aunque mis brazos no te sientan plenamente por olvidarte tocó el tema y pienso en ti más pienso en ti pues tu recuerdo noche a noche entra en mi mente por no saber ya no platico con la gente y hasta estar solo me provoca y pienso en ti más pienso en ti porque las noches aunque no pueda tenerte aunque mis brazos no te sientan plenamente por olvidarte por olvidarte tocó el tema y pienso en ti ¡Suscríbete al canal!